A la luz de la montaña se vislumbran los secretos. A la luz de la montaña se resuelven los secretos. El Taita enciende la hoguera, convoca toda su raza. Todos alaban a la pachamama, agradeciendo la flora y la fauna. Todos alaban a la pachamama, agradeciendo la flora y la fauna. El Taita canta, el cielo escucha, todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi cuerpo cura, todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi alma cura, todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi cuerpo cura, todos alaban a la pachamama. Todos alaban a la pachamama. Todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi alma cura, todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi alma cura, todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi alma cura, todos alaban a la pachamama. El Taita canta, mi alma cura, todos alaban a la pachamama. Todos alaban a la pachamama. Todos alaban a la pacha, mamá Todos alaban a la pacha, mamá Agradeciendo la cura y la pauna El Zaita canta, mi cuerpo cura Todos alaban a la pacha, mamá El Zaita canta, mi cuerpo cura Todos alaban a la pacha, mamá El Zaita canta, el cielo escucha Todos alaban a la pacha, mamá El Zaita canta, mi alma cura Todos alaban a la pacha, mamá Todos alaban a la pacha, mamá Todos alaban a la pacha, mamá